Niños, ¿qué usan ustedes cuando se pone a llover? Claro, seguramente usan gorro, bufanda, botas, guantes. ¿Por qué esta mujer usa estas botas? Claro, las usa para no mojarse los pies. ¿Qué pasaría si en un día de lluvia no usa estas botas y se pone zapatos? Es muy probable que después de un rato se le mojan los pies. ¿Qué característica tienen estas botas? Estas botas no dejan pasar el agua. En la clase de hoy van a explorar y describir diferentes objetos según su impermeabilidad. Y van a aprender a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo reconocer que un objeto es impermeable?